Hola, muy buenas. Lo que está sucediendo en la sanidad madrileña es por lo menos siniestro. Yo todos los martes paso por delante de un edificio que es un hospital, o debería ser un hospital porque nunca ha llegado a funcionar, en una localidad que hay aquí en la Comunidad de Madrid que se llama Collado Villalba. Bueno, no funciona, pero a todos los madrileños nos cuesta 900.000 euros al mes. Y eso que estamos en un periodo que se supone que tiene que ser de austeridad. Paso por ahí porque voy todos los martes a jugar al fútbol y si no se lo creen ustedes, vengan a mi casa, toquenme la pierna y verán que la tengo dura como Koeman. Bueno, pues aparte de esto, están sucediendo otras cosas tremendas. Por ejemplo, en un hospital de referencia de Madrid como es el Gregorio Marañón, se están externalizando las endoscopias a pesar de que la lista de espera es pequeña. Y además fue premiado el año pasado por esto. Se están cerrando camas en todas las plantas, se cierra el turno de cocina de noche, se están externalizando las pruebas de laboratorio que no son de urgencias. Las camas en maternidad, por ejemplo, están descendiendo mucho porque se derivan a otro hospital, al clínico, con lo cual se supone que dentro de nada una de las dos maternidades va a desaparecer porque los van a unificar menos personal, por cierto. Entonces, por ejemplo, al personal de calefacción se les está obligando a hacer trabajos de fontanería y como no saben, dicen, bueno, por lo menos denos usted información, se les está denegando. En fin, todo parece que lo que quieren es desmantelar ese hospital. En otras clínicas, en otros hospitales, como por ejemplo el Severo Ochoa, lo que se está haciendo es llamar por teléfono a los pacientes para que se cambien y vayan a operarse a otras clínicas, a otros hospitales privados, y diciéndoles que se tienen que esperar mucho tiempo porque hay mucha lista de espera en ese hospital y que si quieren operarse rápido que se vayan a un hospital privado. Es decir, se está jugando con el desconocimiento de la gente pero también con su miedo y no hay que olvidar que son personas que están enfermas. Vamos a traer aquí a un señor que nos va a contar su caso, le ha sucedido exactamente eso, lo que pasa es que no quiere que se sepa quién es y entonces va a hacer su testimonio desde el bicarbonato. Hola. Hola, muy buenas. A usted le derivaron a una clínica privada diciéndole que si no iba a tener que esperar mucho tiempo en su hospital, ¿no? Efectivamente, yo me tenía que operar de fibrosis y entonces me llamaron por teléfono y me dijeron que si quería que me operaran en mi hospital iba a tener que esperar entre 13 y 14 años y que si me iba a una clínica privada me lo hacían prácticamente ya. Así que imagínese, qué papelón. ¿Y qué hizo? Pues se lo consulté a mi madre, claro. ¿Pero cuántos años tiene usted? 47 para 48. ¿Y lo ve normal? Pues no, porque me tenían que operar en mi hospital. Digo lo de su madre. No, no, si el que se opera de fibrosis soy yo, no mi madre. Bueno, vale, muchas gracias. Quédese aquí un rato si quiere, jugando con la plastilina o con el loro molón que está en esa caja. Pues ya me gustaría, la verdad, pero es que no puedo porque tengo que asistir a un consejo de administración de una empresa que soy consejero, delegado. ¿De qué empresa? Pues entiéndame que no se lo puedo decir porque es que me la cargo, si se lo digo me la cargo, entiéndalo. Bueno, vale, pues muchísimas gracias y adiós. Nada, fue una pena porque me apetecía quedarme. Bueno, antes de despedirme me gustaría hacer una reflexión. Una reflexión no son dos reflexiones, sino que es un pensamiento. Los pacientes que reciben estas llamadas son pacientes que tienen patologías sencillas, porque los que tienen patologías graves y necesitan además un posoperatorio largo, se las come la sanidad pública. Por cierto, también tengo que decir que estas llamadas que reciben las reciben desde un call center y no sé yo si en referencia a estas llamadas estará incumpliendo la ley de protección de datos. No lo sé, lo dejo en el aire porque no lo sé, porque si lo supiera pues daría yo la respuesta, pero como no lo sé, pues lo dejo en el aire. Adiós. 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 Adiós.